Yurif.com Si me miras así creo que moriré, moriré Estás sangrando Dalin, ya lo sé He perdido todo, no me encontraré Vuelvo a nacer cada vez que vuelves, yeah Y estoy a punto de caerme Tú mirando cómo se tuerce Quería volver pero ahora no sé No me soporto, mejor cállate Por mucho que busques es que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, ma ya no puede ir más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, ma son llueve, ma no quiero mirar atrás Por mucho que busques es que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, ma ya no puede ir más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, ma son llueve, ma no quiero mirar atrás No queda nada que viene esa vez Estoy sangrando Dalin, márchate Dibuje el odio y al mirar me reflejé Por fin me veía a mí, fue la primera vez No queda nada pero estoy aquí Al destrozarlo ya me arrepentí Busqué la forma pero nada, nada Es la ecuación equivocada Por mucho que busques es que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, ma ya no puede ir más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, ma son llueve, ma no quiero mirar atrás Por mucho que busques es que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, ma ya no puede ir más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, ma son llueve, ma no quiero mirar atrás Por mucho que busques es que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, ma ya no puede ir más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, ma son llueve, ma no quiero mirar atrás Por mucho que busques es que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, ma ya no puede ir más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, ma son llueve, ma no quiero mirar atrás Por mucho que busque, sé que no lo voy a encontrar Se me escapará, se escapará, más ya no puede más Sus ojitos se empañan como cristal Y ahora llueve, más son llueve, más no quiero mirar atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video